Que palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar, y tengo miedo, dime. Hoy en esta noche, para Sonido Javiota, buenas noches, para Sensación Latina, Sonido La Máquina, Sonido Ziparey, Sonido Bucalú, bienvenidos. Eso es lo que me gusta, esos coros, ¿con quién? Hoy en esta noche, toda la banda Sonidera, buenas noches. Ah, qué bonito se ve en la pista, ese temita de agasajo, esos coros, esos coros, bienvenidos. Porque el mar era dulce, se volvió salado, te robaste su dulzura, el vampiro para la gaviota. En el cielo, hay estrellas, y en Dallas, Texas, hay una de ellas, del vampiro para la gaviota. Ay, bailamos. Hoy la escuchas con el vampiro de Dallas, Texas, para Sonido La Chanca, hoy Sonido Vampiro, pura leña, pura leña, con trompetas y leña. Bienvenidos, para ti, vampirazo. Ah, qué bonito se disfruta la música. Sé que voy a llorar, hoy en esta noche, Sonido Vampiro, con trompetas y leña. Ay, para la chanda. Ay, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas? Agonizados. 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 Ah, qué bonito se oye. La caja bacana, en Seda Ranch. Juntos. ¡Qué jabacana! ¿Se va? ¡Gracias!